Sí, está esa polémica. Bilardo decía que para que el jugador no se canse, la mujer tiene que ir arriba. Decía eso. ¿Es así, Angelina? Decía eso. No, no sé si están así. Pero qué gana. Eso se lo enseña. Qué gana de ser futbolista, puma. Anda arriba, que me dijo que te... Subimos. Arriba vos, arriba vos, arriba vos, arriba vos. Dale, puede ser. Bien. Dale y llamar a ti. Claro. Qué bueno. Las vacaciones. ¿Son mejores con amigos, con pareja? Depende. Ustedes porque tienen pareja estable. Ajá. Mirá vos, Solita es la más loca de los mismos. Solita es la Solita. No, siempre tengo un campesino. Ustedes saben que yo paso así de vicepresidentes a tacheto. Sí. Bien, bien, bien. Me gusta mucho el hombre. Ajá. Este, así que, bueno, no tengo problema. Ahora tengo la visita de un campesino. ¿Y el campesino? ¿Lo conocemos? No, 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 es... A ver, pensé. Perdón. ¿Pero qué otra profesión así distinta como para decir, ay? Es la Andresina, es la Andresina. ¿Qué más hubo en tu vida? La Andresina no. Le pegué. Me parece que le pegué. Tenemos la primicia. Tenemos la primicia. Es la Andresina. Esto es título. Pónganle los títulos. Solita, Silveira y la Andresina son novios. Mira, Marquitos y Palma. Una vez le mandó flores a Anita Kurnikova. Sí. Cuando estuvo en Argentina. Ni pelota, creo que la tiró. Ni pelota. Pero cometiste. Te equivocaste en algo, que le mandaste una foto tuya. Le tenés que haber puesto una de Mariano Martínez. Este soy yo. Este soy yo. Y ahí ganabas. Y ahí ganabas. Sí, yo creo que sí, que ahí le reé. Pues yo digo, bueno, si zafo, empiezo con las pelotitas de tenis. Ajá. Y no romperme el traste arriba de los autos de carrera, transpirado, tierra. Y nada, no te contendió el mail, nada. Eh, nada, un besito y chao, tal vez me dijo. Bueno, te rebotamos. Nada más, como no sabíamos el mismo idioma. Ajá. Tenía que ser muy cómico. ¿Y qué le pusiste en la tarjetita con lo que le mandaste? No, le mandé fotos y las flores. Nada más, ¿qué le iba a poner? Las flores, pero ¿viste en la tarjetita? ¿Me escribir? Sí, digo, si pica que pique, después vemos que le pongo, qué sé yo.